Voz de todo el Perú. Diez de la mañana con nueve minutos. Carlos González y Joana Castro los acompañamos en ampliación de noticias. Faltan muy pocos días para conmemorarse el día de la no violencia contra la mujer. Y aunque nos gustaría en realidad reportar y reflexionar sobre los casos y la disminución de estos, no sucede en nuestro país. Al contrario, tenemos muchas veces casos extremos. Hoy muy temprano les contábamos el caso de una mujer que pese a tener garantías para su vida, pese a que había hecho la denuncia, el hombre, la expareja, la había agarrado, la había golpeado con machetes. Y ella decía, yo tengo ya una denuncia puesta, he solicitado garantías para mi vida. Sin embargo, esa persona se ha acercado nuevamente y estoy en temor, está en peligro, no solo mi integridad, mi vida, sino también la de mi familia. Hablamos de este tema, violencia contra la mujer y feminicidios, que es una espiral además que va en incremento, como les contábamos, con Marcela Guaita, docente e investigadora, jefa de la Oficina para la Igualdad de Género y Diversidad de la Universidad Católica del Perú, ex ministra de la Mujer. Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con usted. ¿Qué leyes protegen a las víctimas de violencia? Y si hemos logrado avanzar un poco algo en nuestro país, porque los reportes son de terror. Cuando las personas cuentan, además, que muchas veces ya han puesto la denuncia, y como el caso que contábamos, tienen incluso garantías, estas exparejas continúan acercándose a ellas, a sus familias, y poniéndolas nuevamente en riesgo, en un riesgo no solo físico, sino también en un riesgo psicológico, porque viven constantemente atemorizadas de que algo les pueda suceder. Efectivamente, en el Perú, el 25 de noviembre, nos permite una reflexión, y yo quisiera mirar de manera amplia la temática de la violencia. Efectivamente, hay casos muy graves de feminicidio, pero si miramos el contexto general y vemos la estadística, por ejemplo, de la ENDES, que desde el año 2000 va midiendo la violencia contra las mujeres, vamos a ver que hay una tendencia hacia la baja, especialmente de la violencia física, menos de la violencia psicológica, y casi se mantiene la violencia sexual. Entonces, en términos generales, podemos decir que hay una disminución de la violencia contra las mujeres en la relación de pareja. Sin embargo, a pesar de esta tendencia amplia de disminución, no es tan grande. Seguimos teniendo cada tres de cada diez mujeres en unión sufren violencia física, seis de cada diez sufren violencia de algún tipo. Entonces, las cifras son muy altas y lo que podemos ver es una respuesta del Estado en términos del marco normativo, en términos de la respuesta judicial, pero esto es insuficiente. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un cambio social, un cambio actitudinal, y esto tiene que ver con la educación, con el entorno social, porque lo que está pasando es que tenemos un discurso bastante progresista, en algunos casos, sobre las posibilidades que las mujeres tenemos en la sociedad, y cuando vemos en la práctica, esto no se da en la relación de pareja. Si analizamos un caso de feminicidio, por ejemplo, en el Perú, la mayor incidencia de feminicidios está en las mujeres jóvenes entre 15 y 29 años en etapa de criadas. ¿Qué nos está diciendo esto? Que estas mujeres jóvenes que tienen una aspiración, que la sociedad les dice que pueden ejercer sus derechos, cuando entran en la relación de pareja, se les exige un comportamiento diferente y encuentran ahí un obstáculo en la relación de pareja. Y es la actitud de los hombres lo que creo que es lo que menos ha cambiado a lo largo de estos años. ¿Cómo está Marcela? Muy buenos días. Le saluda Carlos González. Si bien, como usted lo dice, las bases para este cambio social está en el sistema educativo, está en la educación de las personas, pero no considera que necesitamos un marco normativo más severo, pero también que algo nos garantice de que se pueda cumplir adecuadamente. Hay un marco normativo, siempre es perfectible, pero hay un marco normativo. Fíjense usted, tenemos una sanción, ya un tipo penal contra el feminicidio, la violencia contra las mujeres está explícita en diferentes formas, tanto como hostigamiento sexual, como violencia en la relación de pareja, diferentes formas en que se ejerce. Pero si vamos a ver las medidas de protección, las medidas de protección no son suficientes. No hay la posibilidad de que estas sean efectivas. Acaban de hablar sobre un caso en donde a pesar de las medidas de protección, esto no permite efectivamente que las mujeres puedan estar seguras. ¿Qué nos falta? Nos faltan sitios, espacios como casas, refugios, para que ellas puedan ir con sus hijos, pero también nos falta una mayor coherencia en la sanción. Tenemos en los procesos de violencia, claramente cuando hay violencia física hay mayor probancia y mayor sentencia, pero cuando hay violencia psicológica, que es la que menos ha disminuido y la que ahora se reconoce como violencia, entonces no hay sanción porque es muy difícil la probancia. Tenemos una sensación de impunidad porque los procesos demoran muchísimo y cuando hay violencia psicológica muchas veces no se reconoce, no se sentencia. Entonces, yo no creo que necesitemos un marco normativo mayor, sino la implementación de lo que ya existe. Y ahí es importante también reconocer que el Poder Judicial necesita una fuerte capacitación. Hace un par de días se ha aprobado un protocolo en el Poder Judicial para justamente aplicar el enfoque de género en los procesos judiciales. Esperamos que esto tenga una fuerte capacitación para que llegue a todas las regiones del país. Muy bien. Sin duda, sin duda necesitamos una... Hay ahí una tarea pendiente y necesitamos ser más contundentes en la lucha contra la violencia hacia la mujer en nuestro país. Muchísimas gracias. Agradecemos a Marcela Guaita, docente e investigadora, jefa de la Oficina para la Igualdad de Género y Diversidad de la PUC y es ministra de la mujer. 10 de la mañana con 16 minutos. Vamos a la pausa, escuchamos a los anunciantes y regresamos. Gracias. Gracias.